Y presentándoles las bellezas que tenemos en el set, nuestros amigos de Honda son la marca líder en la producción y comercialización de motocicletas. Además ofrecen productos de fuerza como motobombas, generadores y equipos para fumigar, así como cuatrimotos y mototaxis. Y un dato importantísimo, es una de las empresas automotrices con mayor facturación a nivel mundial. Pueden visitar la tienda Honda en la avenida Luis Antonio Eguiguren 1048, al costado del Grifo Nevado. Honda, the power of dreams. Ahora amigos, les voy a contar que le caímos a nuestros amigos de la tienda Servimotor, distribuidores exclusivos de la marca Honda, para ver cómo era el tema del servicio técnico y el servicio post-venta que tienen en la tienda Franchetta. Así es Rodrigo, y bueno, como hemos visto, todos los clientes se sienten súper cómodos con el servicio que ellos ofrecen. Pero por supuesto, si tienen un control de calidad espectacular y además, hemos tenido la oportunidad de conversar con un mecánico de Honda Perú. Realmente una experiencia espectacular y que ustedes en sus casas no se pueden perder. Nos encontramos en la tienda Servimotor de Honda, con nuestro amigo Andrés Chinguel, quien es ingeniero mecánico y él es uno de los que más sabe de Honda del Perú. ¿Qué tal? Bienvenido a Pila Sobre Ruedas. ¿Qué tal? Muy bien, tengo entendido que tú vienes a hacer una especie de capacitaciones a los muchachos acá en Honda. Claro, yo en la parte de supervisión de servicio y también entrenamiento, nuestra misión es capacitar a los técnicos y que cada vez brinden un mejor servicio a nuestra red, a todos nuestros usuarios de motos Honda y también productos de fuerza. Claro, no solamente, porque Honda no solamente tiene motos, sino también tiene productos de fuerza, también tiene línea marina, tiene cuatrimotos, tiene un montón de vehículos a motor que me imagino tú como ingeniero mecánico y como de los que más sabe de Honda ya los tienes, pero... Claro, nosotros damos todo este soporte, brindamos también el proceso del servicio de postventa, las unidades ingresan, tienen un proceso de inspección, lo mismo al armarlas, tanto para mantenimiento como para lo que es el ensamblado o el PDI correspondiente que tienen que hacer cuando son nuevas. ¿Cómo es dirigir un taller? Dirigir un taller es hacerlo que cada día sea rentable y que tenga también la atención adecuada al cliente, ¿no? Porque ahora nosotros solamente no vemos que una máquina funcione, sino que también el cliente se vaya satisfecho con la atención que se le brinda. Entonces, eso es lo que tratamos de inculcar tanto al asesor de servicio, al jefe de taller, a los dueños, a los gerentes, para que ellos tengan esa visión global. Háblame sobre las certificaciones de las alas de Honda. En el caso de las certificaciones alas, entra a taller el tener el proceso, como te comenté, tener el personal calificado, que cumplan todos los procedimientos, los estándares técnicos capacitados, estaciones ordenadas, los paneles de trabajo, ¿no? Entonces se tiene que cumplir con todo esto. Háblame de tu experiencia. Bueno, mi experiencia como Honda ya tengo dos años. Voy a cumplir dos años en Honda directamente. ¿Y cuántos años de mecánico tienes tú? Ya, como mecánico, tengo algo de 16 años como mecánico. ¿Cómo ha cambiado desde que tú empezaste hasta ahora? Porque digamos que ahora nosotros ahorita vemos un taller totalmente limpio, donde ya la gente no se engrasa tanto. Si tú te das cuenta, tenemos los técnicos que utilizan ahora guantes, ¿no? El mismo hecho de trabajar con chaquetas blancas nos ayuda a mantener más limpios. Y también es como un sistema de alerta que nos avisa, ¿no? Si nos manchamos, oye, ¿dónde está? Algo está drenando aceite, ¿dónde está? Entonces eso ya es un indicador, ¿no? Entonces todo eso nos ayuda a nosotros. Y el estándar y también para reducir un poco también el orden, para reducir un poco el estrés. Cosas más ordenadas no te estresas tanto. Bueno, ahora quiero que invites a todo el público piurano, a todo el público del norte del Perú, de la región piura y a todo el público de Piura sobre las ruedas del programa. Que venga a Onda, que es una tienda que tiene sus asesores mecánicos totalmente capacitados todo el tiempo. Invita al público a que vengan y disfruten de una de las mejores marcas de motos del mundo. Bueno, a todo el público de Piura invito a que traigan sus unidades Onda a hacer servicio de mantenimiento acá a Servimotor. Contamos con un área de servicio estandarizada, tenemos las herramientas, los equipos, personal técnico calificado y también tenemos una asesora que les va a brindar un buen servicio. Bueno, los esperamos con mucho gusto. Listo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias André. Amigos de Piura sobre las ruedas, nosotros hemos tenido una visita muy interesante de uno de los máximos mecánicos de Onda. Nuestro amigo Andrés, que nos ha abierto el panorama más o menos de cómo es tener un taller y todo eso. Bueno amigos, nosotros seguimos con el programa. ¡Gracias!